Aquí con Flystar, pues después de un triangular te llevas la copa, empezaste con un vuelo espectacular, pero a lo mejor ahí un percance, pero te repusiste como todo un campeón. Sí, así es. En el primer vuelo me llevé un golpe fuerte en las espinillas. Pensé que no iba a poder continuar, pero afortunadamente se fue un poco el dolor y pude continuar, y me pude traer la victoria, me pude traer esa copa. Y con dos rivales de gran categoría, como el Dios del Inframundo y Ricky Marvin, ¿cómo te sientes? ¿Qué te digo? Estoy viviendo el sueño, estoy logrando mis objetivos, que dije que este año iba a ser mío, y mira, aquí va, como dices, con dos grandes figuras, con dos grandes personajes y profesores de la lucha libre, como Marvin, Drago. ¿Qué te digo? Me voy feliz. Y justo al final ya de esta función te vemos acompañando a Crazy Frank y a Latin Boy, pues parece que un triangular extremo se aproxima. Así es, así es, quería lucha extrema. Aquí está uno de los mejores exponentes del Estado de México, la lucha extrema. Muchas gracias. A ustedes.